Noticia destacada de la tarde, Leo Messi va a tener que ir a juicio por presunto delito fiscal. Está acusado de defraudar 4 millones de euros. El juez que investiga ese caso de Barcelona cree que Leo Messi conocía las actividades de su padre y a la vez representante. El futbolista va a tener que sentarse ante el juez, aunque todavía, Yelma Solá, no hay una fecha, ¿no? No, lo que sí está claro es que tendrá que volver a estos juzgados de Gabá porque de nada le ha servido la decisión de recurrir ante el juez. Tendrá que sentarse, como decíais, en el banquillo de los acusados para explicar si estaba al corriente de cómo manejaba su padre sus ingresos en derechos de imagen. El magistrado cree que burló a Hacienda para no pagar impuestos y que lo hizo, supuestamente, con el consentimiento del jugador. De nada le sirvieron a Messi los aplausos de sus hinchas a la salida del juzgado de Gabá. Ni eso ni pagar 10 millones de euros a cuenta al erario público español para intentar evitar ella juicio por defraudar presuntamente más de 4 millones de euros a Hacienda. Según el auto del juez del caso, hay indicios de la participación de Messi en tres delitos concretos de fraude hacia la Hacienda pública. Se apunta al padre del jugador, Jorge Horacio Messi, como el cerebro del fraude fiscal y el delantero adujó desconocerlo. Pues bien, el auto judicial indica que no es necesario que tenga pleno conocimiento de las operaciones, sino que basta con que conociese la finalidad defraudatoria y la consintiese. El fiscal del caso apoyaba la tesis de Messi del desconocimiento de la evasión de impuestos y pidió expresamente el sobreseimiento de la causa. Pero el juez desestima la petición y rechaza todos los recursos presentados, manteniendo la acusación contra Messi y su padre por incumplir el pago de impuestos por sus ingresos en publicidad. Messi irá a juicio.